¿Cómo ve usted en estos momentos el trabajo que están haciendo los del gabinete del doctor Pepe Ruiz Paredes? Bueno, el gabinete del doctor Pepe Ruiz, nosotros le hemos dado un respaldo total. La verdad que estamos muy contentos porque es el 95% un gabinete rosariense. Creo que en los últimos 15 años no habíamos tenido un gabinete de profesionales rosarienses como lo hay en este momento. Estoy muy contento porque hemos demostrado que sí se pueden hacer las cosas, que sí podemos trabajar con profesionales de Villa del Rosario y eso es lo que estamos haciendo. Hay un mensaje muy, muy claro hacia la comunidad Villa del Rosario que la atención al usuario está por encima de todo. Tienen un alto sentido de pertenencia, tienen muy bien identificado qué es lo que quieren hacer cada uno dentro de su despacho. Pues de pronto alguna cosita con uno u otro muchacho que no han como encajado en el tema en general, pero le pedimos un poquito de tolerancia a la comunidad de Villa del Rosario y un poquito de paciencia porque sabemos que todos tienen un alto interés en trabajar por Villa del Rosario y ese es el objetivo final. Queremos que la comunidad se sienta contenta, que ellos tienen la plena seguridad y la plena confianza de que van a hacer bien las cosas.